Yo soy del miedo, para no tener miedo Yo soy del centro, yo soy del centro Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno Pero alegre, yo soy bueno, yo soy bueno Yo soy bueno, yo alegre, yo soy el miedo Para no tener miedo Yo soy el miedo Yo soy el miedo, yo soy el miedo Yo soy el miedo, yo soy el miedo